hola ahora sí ahora sí está transmitiendo y no quiero ser papelazo tal loco muchacho después después se ríen de mí esas cosas muchas cosas se agarran de la mínima cosita para criticarte y decirte cosas bueno estoy aquí estoy aquí claro que me protestó en ahí el que ve el vídeo así el primero el primero que salga que le escriba y el protestón y le dijo de protestó mira te está retando por el lado ya ya para que salga aquí ya para hablar la serie porque si no imagínate tú yo quiero que él me ilumine con su sabiduría él dice que uno no lee que uno es un ignorante todas esas cosas bueno esta directa es para aprender ok así que vamos a ver vamos a ver qué tiene para ofrecer yo yo soy un ignorante ahora yo soy ignorante yo quiero saber a ver qué me puede que me puede aportar para el día de hoy para mis conocimientos y tener una mejor cultura porque él es la persona más culta que existe en este mundo hoy saluda y para la única persona que está conectada mario ruiz saludo hoy ahí está ahí está voy a nada de llamar y apretó a ellas ya 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 no hay ya no hay porque hay que hablar hay que hablar no sólo no podemos no porque tenemos a ti intermediario tú estás de aquí para ella para allá a mí ya a mí entonces no tenemos un debate frente a frente yo quiero darme ilumine él dice que soy un ignorante vamos a ver hacer vamos a ver ya ya vamos a estar esperando aquí no está esperando aquí hay tres personas conectadas saludos y para las tres personas saludos para madres ruizos al nato mi hermano vale tranquilo más llámalo escríbelo por cualquier parte llámala por teléfono de alemania llámala por teléfono para acá pero tiene que salir la serie para hablar él dice que transmitamos a su grupo pero no puedo no puedo si la candela empezó aquí aquí se tiene que quedar ok así que vamos a ver yo lo único que quiero es de que él hable conmigo y me trate de convencer de que yo estoy mal eso es lo único que quiero que me trate de convencer que yo estoy mal como el que me puede aportar y así mismo es rolando mi hermano si de eso se trata hacer de eso se trata lo que pasa es que imagínate tú cuando tú no tienes un punto de vista similar al de él ya tú eres un ignorante ya tú eres una persona que nunca has leído nunca estudiado nunca eso mira eso es como eso es como que hay que lo visto en varios famosos también incluso salió un basquetbolista también hablando por ahí diciendo que la tierra es plana porque porque simplemente se le dio un libro que decía que la tierra era plana y ahí crea que la tierra es plana normalmente evidente si uno sería por las cosas que dice cada quien o por las cosas que dice cada libro por eso es que hoy en día hay mucha gente loca por ahí que coge y se explotan porque dice que alá es el mejor y que y que lo siguiente es malo porque porque se han leído el corán entonces imagínate tú él dice que yo estoy mal porque le estamos yendo a la contraria y realmente las cosas funcionan completamente diferente a como él dice no me convence hacer no me convence sus argumentos oye doni roja mi hermano saludo para ti dice si es verdad seré la pura verdad mi hermano tantas personas no pueden estar equivocadas olvídate de eso dice no rosa dile que apague entra para allá y dile oye apague mira por allá por allá el que quiso debatir contigo ya está en directo allá tírate si él quiere después que coja el vídeo y lo descargue o si quiere yo le hago el favor de descargar el vídeo y que después lo ponga en su página si es lo que quiere es la y quiere view y quiere todas esas cosas yo no deseo nada de eso no yo quiero que todas las cosas se compartan aquí porque estamos hablando aquí ya me entiendo así mismo y no no le hago que es moro de chicago claro por supuesto ser es que él cree en una cosa y cree en una cosa y yo lo entiendo yo yo soy de las personas que respeto el criterio de cada quien pero cuando yo veo que tú estás erróneo diciendo algo que no existe una mentira te llamó la atención y te digo oye coño si es verdad tienes razón pero esto es lo que no me cuadra siempre dándote el beneficio de la duda no cayéndote arriba diciendo que tú eres un estúpido que tú eres un ignorante que esto con lo otro como él hace con todas las personas que no tienen sus ideas así que nada estoy esperando por él estoy esperando por él ya que quiere que quiera que quiera conversar aquí estamos conversando esperando a que llegue vamos a ver que tiene para aportar así que si quieres oye caer o díganme a mí yo no soy fresco tampoco decirle a caer o voy a punchar la ipad y ahí les mando la solicitud para que ustedes hablen conmigo en directo ni nada de eso oye saludo yulevi morejón no aquí esperando por el protestón esperando por el protestón él dice que quiere que yo vaya para su página pero yo no soy carne de cañón yo no yo no me presto para nada de eso está leyendo la página de otras personas para el video y la y hacerse el logo y de pronto cuando no esté de acuerdo conmigo bloquearme pa y ya entonces que como me quedo yo como el que fue ahí a decirle algo y no le gustó me bloqueo y después queda como ganador queda como héroe así no sirvió así no sirvió así no sirvió estamos un país de moral democrático aquí todos tenemos libertad de expresión todas esas cosas y tenemos derecho a debatir también ya pues ahora y gola cuenta que vuelta corta hola aquí esperando por el protestón cubano que dice que uno es un ignorante entonces vamos a ver yo quiero que me ilumine con su sabiduría quiero aprender hoy hoy yo quiero aprender así que vamos a ver ahora tratan tratan de convencerlo para que llegue aquí hay cola para hablar para hablar normal yo no me voy a pagar con nadie y estar con el lío ese que se pone la gente con la tiradera y la mala forma y todas esas cosas no me gusta compensar me gusta compensar y te digo esta es la primera directa que hago aquí en este grupo de verdad yo no sé de hacer directa yo la directa que hago es con alguien que esté conectado y yo me conecto ahí para dar mi opinión y va chao chao pero no soy de los de coger y meterme haciendo directa tu sabes respeto a todo el mundo que le gusta hacer directa cadáveros sirvió todo está bien pero no no yo no sé hacer eso yo me meto en la directa la gente y opino andando que le descarga un bulto y ese medio ahí va yo le descargo ahí también ya pero no soy de hacer directa así hablar por así ni nada eso yo tengo que tener un tema gay entonces si no 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 eso no se hace no 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 de eso esta gente esta gente se cogen para eso él es igual que roberto él es crítica roberto él es igual que roberto igual ya que cuando no le gustó una opinión de alguien ya para que estoy estoy parece que me tiró parece que me tiró un bombazo parece me tiró un bombazo y para que se me caiga era la conexión oye entonces como seguía diciendo él hace como roberto que cuando no le gusta una opinión de alguien ya llega el momento en que se acaloran las cosas y comienza una discusión y después bloquea a la gente ya no 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 aquí estamos para conversar esto es un grupo de aquí fue donde nosotros de aquí fue donde salió el debate y quiero que continúe aquí no baila ninguna página así que vamos a ver vamos a ver si aparece vamos a ver si aparece no creo que aparezca porque lo que quiere es like así que vamos a ver como hola oye arnaldo hola ser estás haciendo ejercicio te veo ahí me dijiste que estabas en el gym estás metiéndole fuerte a ser para que es eso para cuando venga para que para el yuma coger las bardis te veo poniendo fuerte ahí no eso es envía eso es envía porque el bardi ve que estaba más fuertecito entonces tú dices coño tengo que tirarme tengo que tirarme para salir sin camisa en las directas y de esas cosas oye si no píjate eso no no va a salir bro no va a salir es lo que quiere es like él quiere que yo vaya para su directa no chico no no estás loco yo no estoy para eso yo realmente no soy de meterme en página de nadie a no ser de chucho si a no ser de chucho que chucho es mi consorte y nosotros te llamamos y jodemos ni siquiera hablamos de cosas serias así de política ni nada de eso hablamos de cosas de cuba ya pero ya está ahí y jodera más todo más que todo jodera pero no soy de meterme en página de nadie al estar hablando no que sigue esto con los otros para calentaderas no yo no soy de nada de eso ay arnaldo a serio tiene enemigo por allá no mi hermano no no entonces no bro entonces no muchacho si tienes enemigo imagínate yo cuando llegue ahí chucho no 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 olvido de eso que venga para acá que venga para acá tranquilo oye coño mira joder del pino a serio coño mira joder del pino mi hermano un saludo para ti bro que sé que entrate ahora mismo se te quiere bro que se te admira usted si está escapado usted si está escapado y normalmente cada vez que veo una directa tuya que tú estás conectado con con arnaldo o con cualquier otra persona que tú estás tallando yo rápidamente cojo y meto aquí mira y me pongo a escucharte porque tú tú si sabes no ningún inflador de esto que este no tú si sabes y tú expone cosas interesantes y contigo si se aprende no con personas que están hablando de ah que yo que esto que lo otro que si el país este funciona así que yo sé no tú no sabes nada entonces acá te muero así que vamos a ver vamos a esperar que aparezca vamos a esperar que aparezca normalmente oye joder la serie si quiere que te llame mi hermano dale dime ahí que te llame yo tú sabes yo no soy fresco como dije anteriormente yo no soy fresco estar de darle y leía a la gente ahí para llamarlo así por gusto y nada de eso tú sabes que la gente tiene sus cosas privadas están haciendo cosas otras cosas y realmente deben estar ocupado ok así que si quiere que lo déjame hasta que aparezca el protestón todo está bien ok ahí debe estar hablando por acá que si no que la gente tiene miedo que no se llama aquí nadie tiene miedo aquí yo estoy aquí y yo se lo dije que se quede aquí no le escribía a su página ni le escribí por privado ni nada de eso ok así llegamos esperamos que esperemos que aparezca nada entonces vamos a ver todos tenemos diferentes puntos y es igual y es válido y es válido debatir es válido aceptar las opiniones de todos los demás y si yo creo que estoy mal yo lo voy a aceptar en cámaras a mí no me importa eso yo no tengo ese orgullo ni nada de eso de que no que yo soy el que más sé aquí nadie sabe nada aquí cuando uno piensa que se la sabe todo hay otro que está estudiando quemándose las pestañas y de la suerte cuando menos tú te lo esperas esperemos a ver oye un saludo ahí un saludo ahí para para el video de esa que entró ahora mismo estoy aquí estoy aquí tan pasada tan pasada tan pasada tan pasada esta gente pero bueno ahí estamos seguimos esperando no no el protesto él no va a salir lo hacer no va a salir esto es cuando cuando toque ya cuando toque cuando ese parece que se ha cobardado no voy a no voy a amar lo que que se ha cobardado es lo que está tratando de que yo entre a su directa por el lado ya él está haciendo fuerza pero no al nato no vea todo eso tranquilo no no yo no yo no voy a ir a su página fuele hacer yo no voy a su página aquí aquí nosotros estábamos debatiendo yo no tengo que hacer nada en su página si quieres después coja y descargue el video y lo suba para youtube si quiere protagonismo que lo ponga en su página que todo lo otro normal pero no 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 yo no estoy para estar aquí en yendo su página y nada de eso no y aquí nosotros empezamos aparte del tema era con arnaldo estaba trabajando con arnaldo y se metió pues estuvimos debatiendo ahí un triple debate porque al final al cabo no estaba intermediario y él estaba poniendo su opinión también que esto que lo otro pero todo bien pero nada que yo quiero que él hable conmigo directamente tú sabes lo que le di a arnaldo después no que mira que éste no sabe que éste no 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 que me lo diga a mí frente a frente y que me diga por qué estoy mal si oye olvídate de eso de youtube que no que te va a ser millonario por youtube ya te mola hay una pila de gente que están durmiendo de ese lado que compran los views y al final al cabo en dos después él es que mucha gente no están de acuerdo con su punto de vista olvídate de eso ese se va a morir pasmado por youtube tranquilo vamos a ver si en 5 minutos aparece ya voy a contar la directa ya ustedes saben aquí está la prueba no apareció el protestón y aquí está la prueba también de que yo hice el post aquí mismo en este grupo no lo dice en el grupo ni tampoco le mandé escribir por privado ni nada eso todo fue aquí directo yo quiero hacer una directa contigo quiero hablar contigo y quiere quiero tener un debate debate pacífico ok no se presentó descalificado es así vamos a ver vamos a ver vamos a ver esperemos a ver qué pasa si porque tengo que almorzar también si él no aparece ya voy bajando vamos bajando a ver piquete gracias por las 11 personas que están conectados ahí verdad no sé de hacer directo ni nada de eso pero bueno dije no tengo que hacerlo tengo que hacerlo tengo que hacerlo porque no porque me he callado estás loco y después por ahí diciendo que aparezcan que aparezcan no aparezcan no aquí es donde la candela no voy a dejar si voy a sacar la directa por ahora no estoy loco porque aparezcan si estoy loco porque aparezcan no sé quién ya me puso como cinco nombres ya a mí se me olvidó hasta como me llamaba así lo escucho pero bueno no aparece así que ya tiene dos minutos que no aparece o sea dos minutos ya le quedan dos minutos ya si no aparecen dos minutos los bajamos ahí hay o es eso búscalo búscalo ahí hacer búscalo ahí yo yo es ahora yo sé que le está haciendo una directa yo sé que le está haciendo una directa pero ahí que le está hablando de mí pero es que ese es el problema yo a él no le escribí para hacerlo en su página yo a él no escribí a él para hacerlo aquí se toma una atribución hacer no 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 si me está reportando de la directa ahora no importa vida de eso si al final al cabo al final al cabo yo no sé de hacer directa ni nada de eso es todo un grupo aquí estamos descargando y si se pierde la directa a mí me van a afectar en absolutamente nada tranquilo eso yo creo que tienes que amarrarlo a hacer para traerlo porque él está conectado por allá y es cuando se prende no lo suelta no lo suelta bueno ya queda un minuto descalificado por no presentación pero de todo te quedas en ese hacer perdiste la oportunidad de hacerle entender a las personas de este grupo que usted era una persona inteligente valga la redundancia así que 30 segundos el reloj está contando 20 segundos está contando el reloj no 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 olvides de eso hacer eso hacer yo no no yo no voy a para qué para qué huele a su directa no no la candela es aquí aquí olvides de eso que tú vas a hacer que tú vas a hacer allá yo no quiero hablar con él allá yo quiero hablar con él aquí presente tú sabes donde están presentes las mismas personas que vieron la directa anterior que ustedes son los que saben qué fue lo que pasó ya ustedes son los que saben todo lo que arnaldo y yo estuvimos hablando para qué para poder explicar no chico no 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 olvides de eso a mí no me gusta explicar las cosas dos veces no fue de mira atiéndeme atiéndeme él puede que sea él tenga conocimientos de cosas está bien eso está bien aquí todo el mundo tiene conocimiento de de lo que le dé la gana ya porque si yo mismo ahora mismo con la profesión que yo tengo en mi trabajo a mí nadie me puede venir a hacer a hablarme a mí de lo que yo hago porque yo tengo conocimientos de esto ya o sea yo soy el mejor en lo que estoy haciendo porque le tengo los conocimientos pero ahora tú no eres el dueño absoluto de la razón porque si tú tienes tu punto de vista ok perfecto tú puedes haber leído los libros que sean pero si leíste los libros malos no vas a tener la razón tienes que leer los libros correctos tienes que informarte con las cosas correctas tú no puedes leer un libro que hable ese mismo ejemplo que puse ahorita que la tierra es plana y que te pongan todas las teorías posibles para que tú lo creas y al final tú digas salgas a decirle a todo el mundo que la tierra es plana cuando no es verdad y la ciencia lo ha demostrado entonces brother de qué estás hablando no tienes la razón por eso yo quiero yo quiero que él me diga a mí que yo estoy mal y que me dé las razones ya mientras tanto no podemos no podemos entender porque hasta ahora todas las cosas que ha dicho para mí están mal y yo quiero un debate con él vamos a ver dice el neto que tiene el prearranque no, 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 píjate eso tranquilo tranquilo uno no es dueño ya ok volví con la señal no, nada, píjate ya se fue ya yo creo que estoy pasado estoy pasado ok el protector no se presentó ok descalificado por una presentación se les quiere gracias, gracias a ver por estar conectado ahí todo está bien nada díganle que que él tiene mucha sabiduría que él tiene él es una persona muy curta que él sabe mucho definitivamente pero no se presentó ante una directa que quería ¿sabes? un ignorante debatir con él un ignorante debatir con él a ver por qué él está mal ¿ya? así que ya, saludos negaderos el este, mi hermano dice el este que él dijo una cosa muy cierta es que el tráfico en Miami ¿ves? yo tengo cosas yo tengo cosas que estoy de acuerdo con él definitivamente ¿ves? porque hay cosas que él habla que dice como eso mismo el tráfico en Miami no otro mundo ay Dios mira que me apareció ay Dios mira que me apareció ay Dios ay Dios ay Dios yo en serio nunca pensé que me iba a encontrar este artefacto aquí dice cállate mentiroso ¿estás bien? ah, te voy a poner correrle yo no, normal yo no leí tu comentario no, olvídate de eso os leí no te leí no te leí ya si tú querías que yo te mencionara no te leí ya os leí no te leí tú eres un cerro al izquierdo tú eres mantequilla envídate de eso ahí Dios oye, vay acá espérate déjame ver quién es este sí te dieron vamos a buscarle a tu primo a buscarle a tu primo a buscarle a muñeco a tu primo para que te defiendan ¿quién es? ¿quién es la cubana esa? ah, esa me conoce entonces oye después voy a ver quién es después voy a ver quién es no, no oye es eso dice sí, sí, sí parecemos dos chamallitos pero es que el que se coge para eso yo fui el que puse yo fui el que propuso un debate no él oye mi hermano saludos pa' ti brother saludos pa' ti oye saludos pa' ti brother oye saludos pa' chanca mi hermano saludos pa' ti brother ¿lo oíste? también el que huele rico pa' chanca oye dice alesante el protestón comica pero como la mierda sí, sí, sí así mismo tranquilo oye se les quiere entonces oye el protector no descalificado ya ustedes saben ya como él actúa ya lo que quiere es like quiere no quiere más nada se les quiere saludos